Vamos a La Paz con Beto Acosta. Beto, contanos cómo se vive todavía esa alegría, esa euforia en las calles de La Paz. Yo no les mentía, compañeros, cuando les decía que están apareciendo camisetas de Bolívar por todo lado. Miren, están llegando por todo lado camisetas de Bolívar. Esta camiseta es del 2002, de cuando Bolívar le ganó a Atlético Paranaense. Y claro, hay mucha gente que sigue caminando con sus camisetas de Bolívar. Y le vamos a dar la bienvenida aquí al amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Giovanni Peredo, pero me conoce más como un chico. Gio, bueno, es uno de los emblemas de la hinchada de Bolívar. Y él es uno de los sobrevivientes del festejo del Prado, porque tenían que venir como 15, 20 personas. Y llegó uno, porque es el que está sobreviviendo al festejo. Bueno, ¿cómo lo viviste? Muy bueno, como todos, ¿no? O sea, necesitamos una de estas alegrías. Hace nueve años que no festejamos, como hoy, digamos, ¿no? Y bueno, como tú lo has dicho, anoche ha habido un montón de gente en el Prado. Y bueno, parece que se quedaron ahí a dormir, porque no llegaron los que invitamos, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Un partido de visitante en el que no pueden viajar? Pero igual, la alegría, las emociones se expresan. ¿Dónde lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, esta vez la viví en casa. Y bueno, después de eso ya subí corriendo al Prado, ¿no? Y bueno, como todo partido, se vive al límite. Más que toda una Copa Libertadores. Y como siempre, ¿no? Somos el representante boliviano número uno, ¿no? Tiene las dos camisetas, ¿no? Aquí la del Paranaense del 2002 y la del Paranaense del 2023. Han pasado casi 20 años, entre un año y otro. No sé cuántos años tenías el 2002, ¿cómo lo viviste? Pero bueno, ahora la alegría, imagino, es el doble, porque en ese momento era fase de grupos y ahora es pasar a cuartos de final. Así es, bueno, el 2002 yo tenía 12 años. Casualmente, días antes, bueno, un 6 de febrero me regaló esta camiseta. Y el 8 de febrero lo ganamos, bueno, el partido de allá 2-1 y bueno, el 12 de marzo aquí el histórico 5-1 que estábamos esperando y el remontar el 5-5, ¿no? ¿Te queda algo de garganta como para contarle algo a la gente? ¿Cuáles son las canciones de Bolívar? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cómo se alienta la Academia desde la Curva Norte? Y bueno, desde la Curva Norte se alienta los 90 minutos. Acabas molido de la garganta. Tenemos cantos épicos. Bueno, yo, bueno, por temas laborales estos últimos años no he podido ir a la curva, pero bueno, cuando iba lo vivía al límite, ¿no? Bueno, seguramente, compañero, la alegría del bolivarista reflejadas aquí en GIO se vive en todas las casas, en todos los lugares donde hay una camiseta del bolivar. Y es en serio lo que les decimos, hicimos aquí un pequeño juego, pero pasa mucha gente en sus autos, todavía ven la camiseta, tocan bocina. ¿Dónde estás, Beto? Hay mucha alegría en los bolivaristas y también se han sumado algunos estronguistas. Estamos cerca a la zona de Chumani, en la zona sur. Estamos en Calacoto, la entrada por Chumani, por la calle 17. Y la gente lo vive como algo propio, ¿no? Creo que la emoción de todos, se han sumado estronguistas a felicitar incluso el momento de Bolívar. Y eso también habla bien, ¿no? De la relación que tienen algunos hinchas y la relación sana que existe en el fútbol boliviano. Así es, justo, Betito. Yo, bueno, soy vecino justamente del complejo de Chumani. Se puede decir que es un barrio tranquilo. Y como dices, ¿no? Esta mañana salí justo camino al trabajo y a uno faltó el estronguista. Qué puta, gracias, hermano. Gracias por dar esta alegría, ¿no? Siendo el clásico rival, pero sí, como tú lo dices, hay hinchas estronguistas que, bueno, también viven este momento, ¿no? Bueno, bueno, es un poco lo que viven los hinchas de Bolívar, ya con las revoluciones un poco más abajo. Pero la alegría es inmensa. Gracias, Gio, por haber venido. Gracias por habernos traído tus tesoros, tus camisetas. Y la alegría de la gente de Bolívar, compañero. No sé si quieres decirle algo a Gio antes de que se nos vaya. No, no, felicidades, felicidades. Y que convoque a toda la píspola, a toda la gente, a toda la afición para que lleguen en Chile, ¿no? Un saludo a Tigo, a toda la familia bolivarista a nivel mundial. Nerecíamos una de estas alegrías y, bueno, pues a disfrutarla, ¿no? Y ahora hay que invitar a la gente que no puede fallar, ¿no? El cuarto de final, en la semana del 21 de agosto, va a ser el 22 o el 23, seguramente, contra Inter de Porto Alegre en La Paz. No tiene que entrar nadie más. La curva sur tiene que estar llena, la recta general tiene que estar llena, la curva norte llena, la preferencia llena. No tiene que faltar nadie ese día. Así es, bueno, es un hecho, ¿no? Es un hecho que, bueno, después de nueve años estamos volviendo a vivir esta alegría. Ojalá que este año se nos dé la alegría máxima de llegar a la final, ¿no? De que se pase en un río. Y, bueno, como decimos, los invitamos este, bueno, la semana del 21 de agosto. Al Hernando sí les tiene que rebalsar, no tienen que traer un solo alfiler, porque esta alegría la tenemos que vivir a nivel nacional, ¿no? Y para terminar, un bobo, bobo, li, 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 barbar, bar, bar. ¡Métale! Fuerte que se escuche desde aquí, desde Chumani, desde toda la paz, ¿no? Bueno, por supuesto, pues ahí vamos. ¡Bobo, bobo, li, 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 bar, bar, bar! ¡Viva Bolívar! Gracias, Diego, gracias, Diego, gracias, Diego, gracias, Diego, por mostrar la alegría del hincha bolivarista a todo el país. Esa es la alegría que tienen los bolivaristas, compañeros. Bueno, gracias, Beto, gracias al hincha, a los hinchas que también seguramente quieren ahí mostrar su alegría, su festejo. Pueden enviarnos incluso a las redes, ¿no? Alguito ahí de festejo con la camiseta, etcétera, etcétera. Algún video.